Un poco más. Muy buenas, portavoz. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. Le planteo dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con la posición del Gobierno de España sobre el conflicto entre Israel y Hamas, y también ahora con Irán, que opinión le merece. Y en segundo lugar, le pregunto también por el Del Siget, que ha publicado el diario El Mundo nuevas imágenes, bueno, imágenes que no había, sobre aquella noche de 2020. ¿Ustedes realizaron una ofensiva judicial incluso en aquel entonces? ¿Tienen en mente retomar este tema, ya sea parlamentariamente o en los tribunales? Bueno, la primera pregunta. Lo primero, alivio. Alivio porque la matanza que proponían ciertos amigos, por desgracia, ciertos amigos del presidente Sánchez, pues la matanza que pretendía en Israel nos ha producido gracias a la estupenda actuación militar defensiva israelí. Y es vergonzoso, de verdad. Yo no, no, es que yo me acosté, o sea, el sábado cuando se produjo el ataque, me acosté porque estábamos en Vitoria, y luego por la mañana yo estaba haciendo las informaciones y, hombre, que seamos el último, que nuestro Gobierno, que el Gobierno de España sea el último, porque la primera de las informaciones que yo tenía era la de que todo el mundo lo ha condenado, todo el mundo menos España, toda Europa, me refiero, toda Europa lo ha condenado, el ataque, y España no. Y al final, fíjense, es vergonzoso, vergonzoso, de verdad a mí me produce vergüenza, no ajena, sino propia también, que el Gobierno tarde tanto en condenar un ataque iraní, y haya mostrado más preocupación y escándalo por la respuesta legítima de Israel que por parte de los ataques de los terroristas islamistas. Entonces, por ahí, por ahí vamos, vamos fatal. En cuanto al Delsigate, gracias, mira, es, nosotros siempre vamos a estar, siempre vamos a estar, en que todos aquellos que vulneren la legalidad, y ustedes saben perfectamente que la vicepresidenta Delsi vulneró la legalidad entrando en España, y alguien más vulneró la legalidad, es decir, el Gobierno de España vulneró esa legalidad, tienen que dar las explicaciones oportunas. La pueden dar en sede parlamentaria, ¿qué no lo hacen? La pueden dar a través de los medios de comunicación que se lo pidan, que esquivan. Pues, si nos quedan los tribunales, a los tribunales, pero por la defensa de la legalidad, de la ley justa, por la defensa de la ley justa y del Estado de Derecho, Vox estará siempre donde haga falta. Pues, un millón de gracias por esta, otra vez, esta rueda de prensa con todos ustedes, y seguimos. Por cierto, hay muchos actos de campaña todos estos días, yo les animo a que mañana ya estén en Baracaldo, vamos. Pero hay otros, muchos compañeros nuestros, y don Javier Ortega Smith, que está ahora mismo con Amaya Martínez allí, yo les animo a que les sigan, porque van a encontrar siempre apoyo, y unas declaraciones estupendas. Por cierto, quisiera reconocer desde aquí, el campañón que está haciendo Amaya Martínez, es que está haciendo unos discursos soberbios, y unos debates, que no se los pierdan. Por favor, todos los españoles que nos estén viendo, no se pierdan los debates que está protagonizando Amaya Martínez. Y, sin más, nos vemos, yo creo que nos vamos a ver pronto, porque tenemos un fin de semana intenso y muy importante. Ya saben lo de siempre, lo que les digo, descansen todo lo que puedan, que vienen curvas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.